A menudo se equipara adicción y dependencia y yo creo que son cosas distintas. Para mí la adicción es algo que se da cuando tú empiezas a practicar determinada actividad o a consumir determinada sustancia y cuando dejas de hacerlo te encuentras peor que como estabas antes. Necesitas esa sustancia o esa actividad para volver al punto en el que estabas en un principio. Por ejemplo, si te dedicas a jugar a videojuegos o al bingo o a consumir determinadas sustancias y luego cuando dejas de hacerlo te encuentras peor que como estabas en un principio, pues quizás se puede hablar ahí de una adicción. Sin embargo, cuando tú simplemente necesitas determinada sustancia o necesitas determinada actividad para encontrarte bien, pues ahí podríamos hablar de dependencia sin necesidad de hablar de adicción. Por ejemplo, necesitas comer para estar bien, eres dependiente de la comida. En la mayoría de los casos necesitas relación social para encontrarte bien, eres dependiente de la relación social y eres dependiente de determinadas sustancias si tienes un problema de salud que hace que lo pases muy mal o que pueda incluso que mueras y que al consumir esa sustancia, pues te encuentras más o menos normal o no te mueres y si dejas de hacerlo, pues igual te encuentras otra vez muy mal o te mueres. Yo creo que no es lo mismo que tú comiences a fumar cannabis y que cuando dejas de fumar cannabis, pues vuelvas a estar como estabas antes, que para mí eso no será adicto. Y otra cosa es que tú comiences a fumar cannabis y cuando dejas de fumar cannabis te encuentres muchísimo peor o mucho peor de como estabas antes de consumir cannabis. Cannabis igual es un mal ejemplo porque muy poca gente es adicta al cannabis, pero la hay. Entonces, en esos casos sí podríamos hablar de adicción, igual que podemos hablar de adicción en casos de gente que empieza a usar redes sociales y que luego cuando no las usa o no las puede usar, se encuentran mucho peor, que eso pasa muy a menudo. Entonces hay muchísima gente adicta a las redes sociales, por ejemplo. Y hay muchísima gente adicta a muchas sustancias. Pero hay mucha gente que simplemente usa las redes sociales cuando le apetece para comunicarse o para ver información o lo que sea. Y que no lo pasa mal cuando no las usa. Que está haciendo cualquier otra actividad, está en cualquier otra situación y no está pensando en necesito meterme ahí para estar bien.